Te das cuenta, pero ya tenés tus hijas, tus hijas grandes, en el caso de Erika con dos hijos. Tengo dos hijos, María Agustina tiene 15, José Ignacio tiene 6. Ahí están, mirá, ahí están, ese es un cumple tuyo, papá. Ahí está Nacho, que ahora tiene 6, que ahí era bebé, pero era enorme ese bebé, y Agustina ahí habrá tenido 8 años. Ahora ella tiene 15. Ahí está Nacho. Claro, la de 15 anduvo por Disney. Sí, anduvo por Disney, todavía está allá, me parece. Todavía está allá, recordando. Volvió, 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 pero no. El Nacho dice que va a ser locutor. Ah, Nacho sí, Nacho fue a la radio, habló por radio ya. Me dijeron que Nacho hace sketch de sorteos de Kini. Ah, sí, todo. Tal como el abuelo. Todo, 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 aparte es redes inhibido, así que yo lo veo ahí. Sí, puede ser, puede darse esa posibilidad. Es probable. Y el año pasado cuando fue a la radio con nosotros, no tuvo problema, habló, habló de todo. Vos sabés que esta nota era para esto, para no dejarlo hablar a Enzo. Sí, me parece bárbaro. Y vos sabés que está cumpliendo tal cual su cometido, pero lo charlamos con Enzo. Y eso se falta a la mamá de las chicas. Sí, sí, sí. Para la mamá de las chicas. Ahí no hablábamos ninguno de las tres. Ni Enzo ni las chicas. Ahí no hablábamos ninguno. Eso es lo que te digo. Bueno, Ana tuvo una dificultad y no pudo verlo, pero ya va a haber oportunidad. Sé que nos estará viendo y la saludamos especialmente, por supuesto, en este momento, porque ha sido, bueno, y es la compañera de toda la vida, Enzo, ¿no? Y sí, ya son casi 50 años, viste, así que... Y Ana tuvo su incursión televisiva también. Ah, sí, sí, acá, sí. Sí, acá, sí. Al comienzo. Comentarios de moda cuando se dedicó a los negocios de venta de ropa y compañía. Aparte estudió cine ella. Ah, bien, el Instituto de Cinematografía de la UNL. Claro, lo que pasa es que después nacieron ustedes y se tuvo que dedicar a ustedes. Y encima cuando yo era muy joven, creo que tenía 21 cuando nací yo, mamá. Sí, sí, era muy joven. Hay un acontecimiento que nosotros lo remarcamos el año pasado y que fue un premio que has recibido en Buenos Aires, Enzo. Yo creo que me parece que para vos ha sido muy importante este premio. Y fue un mimo, un mimo de los colegas locutores de la Sociedad Argentina de Locutores. ¿En Capital Federal? Claro, lo que pasa es que esto inclusive es toda una presentación que se hizo, lo presentó Sociedad Argentina de Locutores, que se lo tengo que agradecer siempre al Negro Fruto, que es un amigo de más, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que ese día ahí en Buenos Aires de pronto uno compartió en el teatro Lola Membrívez, en fin, compartió el palco, el escenario, la platea con todos los que uno había visto como colegas durante tantos años, ¿no? Nombrá alguno de los personajes que fueron premiados en ese momento. Y a mí, fíjate que cuando me llaman a mí me llaman con Soldán y con Fontana. Nada menos, nada menos. No, entonces, vos de pronto decís, caramba, ¿no? Y cuando estuve esperando en el palco, por ejemplo, compartiendo y charlando, me tocó con Nora Cárpena y con García Satur, que cumplió 40 años de... Palabra arriba. Palabra arriba. Ah, y los más cariñosos de todos, claro, lo que pasa es que quiero mucho Santa Fe, Néstor Fabián y Violeta Rivas. Claro, la ceremonia del casamiento nunca nos olvidamos. No, no, pero además cuando me vieron, vinieron a abrazarme por dos razones. Dicen, primero porque soy de Santa Fe y segundo porque somos fanáticos del Kini. Claro, además me reprochaba, eh, largaste toda la plata y ahora tengo que esperar dos o tres semanas para que se junte. Tienen una cadena de heladerías. Sí, sí, sabía. ¿No es cierto? Qué barro, ¿no? Así que, en fin, además un montón de gente. Además la particularidad, porque yo con el 90% de esa persona no había hablado nunca. Seguro. Pero uno se encuentra, toma un café, charla, como si uno se conociera de toda la vida y habla de bueyes perdidos, de fútbol, de lo que sea. Como si nada fuera y de pronto estás ahí rodeado de 50 años de televisión. Enzo, ¿por qué Canal 13 tiene el lugar que tiene? ¿Por qué crees vos lo ha ido conquistando, lo ha ido logrando, se ha ido afirmando en todos estos años? ¿Qué ha pasado en la historia de este canal? Y bueno, lo que pasa es que los medios se ganan el lugar de acuerdo al protagonismo que tienen con la gente. Es decir, lo que pasa es que Canal 13 tuvo una presencia permanente durante 46 años. Empezó con algunos programas, con la parte deportiva, con Hogar Dulce Hogar, donde la gente entró. Es decir, cuando yo hablo de Covey, que es lo que más conozco. Covey llegaba a tantas poblaciones, a tantas poblaciones. La gente, además, hubo muchos años donde realmente hasta ni siquiera tenía competencia porque estábamos solos. ¿No es cierto? Pero después, cuando viene la competencia, es cuando también el canal se entra a expandir. ¿Qué hacen ustedes en el programa? Yo te veía hablando con el presidente de la comuna de Fran o con el presidente de la comuna de San Carlos Norte. Es decir, yo siempre he hecho programas vinculados con el interior. Entonces, ¿qué pasa? Vos están siempre en cada pueblo. Es decir, Canal 13 es un protagonista. El caso de Noti 13, que ya tiene 46 años también, ¿no es cierto? Es una parte de la familia, ¿no? Es decir, de pronto la gente se acostumbra a una relación que de pronto sí va a venir este otro canal, va a ver el canal de Buenos Aires, va a ver el cable. Pero Canal 13 es Canal 13. Canal 13 es lo propio, es lo de uno. Absolutamente. A veces me pasa, porque mucha gente por ahí contrata DirecTV. Ajá. ¿No es cierto? Entonces, por ahí me paran y me dicen, me tengo que buscar un televisor para ponerlo a ustedes aparte y conectarlo por antena, porque no entiendo por qué no están en DirecTV. Bueno, esto es una cuestión técnica, ¿no es cierto? Pero fíjate vos que hasta esa circunstancia se da que gente que compra ese servicio, ¿no? Agarra y dice, no, no, yo necesito... Conserva la señal del canal. Sí, porque además, ¿sabes qué pasa? Se pierde todo lo de acá, se pierde todo lo local. Es que si vos te perdés lo local, es decir, yo me pongo a pensar en mil, lo local, es decir, me interesa lo internacional, me interesa lo nacional, pero sobre todo quiero lo local y quiero lo regional, porque ahí vivo, ahí estoy. Crecieron, crecieron con Canal 13, más allá del seno de la familia, con la relación absolutamente directa, tanto Erika como Cecilia con el canal. Así que, bueno, seguramente habrá sentimientos, un montón, para con el canal, para con la relación de tanta gente que conoce a papá, que conoce a Enzo, en toda esta larga trayectoria. ¿Qué pasa? Esta es la casa nuestra. Sí, la casa de él, la casa nuestra. Sí, sí, seguro, seguro. Así que, bueno, simplemente agradecerles este gesto de haber acompañado a papá en esta nota, la quisimos hacer justamente de esta manera, porque nos pareció que era importante conocer alguna otra faceta como es esta, la de sus hijas, sus nietos, bueno, que no han podido venir porque están en la escuela. Están en el colegio. Están en el colegio. Y hoy no había paro, así que había que ir a la escuela. Había que ir a la escuela. Y bueno, y vos, Cecilia, continuidad para lo de papá, aquí en el canal, haciendo tu tarea, tu trabajo, que seguramente le debe dar una gran satisfacción extra a él de verte en esta... No se sabe. Sí, no se lo sabe. Es un buen momento para que se lo diga. Es un buen momento para que se lo diga. ¿Estás contento? Yo estoy contento, esa es locura. Él está contento. Dejá, vamos a terminar rápido porque no lo dice. Era más complicado, dice. Gracias una vez más. Gracias a vos. Gracias. Feliz aniversario. Gracias. Seguimos en todo lo que pasa.